Sus compas Los Coros de Barranco por aquí presentándoles El Gallero de Chicago Saludos para compa Mario en los cámaras Como está en el audio Para los compas de Proofo Promotions, como no Marco de Copaselso De Chicago había llegado Traiba bastante dinero Supo que había una tapada En Acapulco, guerrero Traiba un gallo colorado Con placas del extranjero Le dijo a los dos partidos Eso no tiene compadres Viene de Estados Unidos Pa' que conozcan su padre Traigo dólares conmigo Para poder apostar Que se levanta un viejano Con la sangre muy irritada Con un retinto en sus manos Y una mochila cargada De dinero americano El coloradolito agarraba Agarraba lo que quiera Y una mochila cargada De la sangre de los jueces También del público entero En una avioneta verde Colo para el extranjero Muchos dicen que fue el diablo Disfrazado de gallero Acapulco, guerrero Acapulco, guerrero Acapulco, guerrero Gracias por ver el video.